Las preocupaciones y nuestras emociones. La preocupación es una experiencia normal y muy frecuente en la población general, donde más del 40% de las personas se preocupan por lo menos una vez al día. Esto es para evitar acontecimientos negativos o prepararse para lo peor, o tener respuestas a los problemas que se pudieran presentar. Pensamos, ¿y si pasa esto? ¿y si sucede algo malo? Por lo que al estar pensando en lo que pasará, a veces la preocupación se vuelve excesiva. Para enfrentar situaciones y cosas que nos pasan en la vida, nuestras emociones responden de forma integral, psicológica y fisiológicamente. Promueven pensamientos que nos disponen a la acción y su finalidad es que nos adaptemos y tengamos un bienestar aparte de sobrevivir. Las emociones forman parte de nuestro equipaje para la vida y son como una brújula que nos muestra el camino y nos orienta hacia dónde ir. Las experiencias vitales van a generar toda clase de emociones, algunas agradables y otras no tanto. Y hay algo que solemos hacer, es evitar las desagradables, pensando que eso nos hará sentir mejor. Pero no es así. Si tratamos de evitar los inconvenientes u obstáculos a toda costa, podríamos acabar no avanzando y seguir en el mismo lugar. Ya que de nuestras experiencias desagradables y las emociones que se generan, es cuando podemos aprender mucho y no bloquearnos en un intento de prever todo y tener todo bajo control. Preocuparnos en exceso para evitar experimentar emociones o situaciones desagradables afecta nuestro estado emocional, afectivo y nuestro bienestar psicológico. Dejemos de tener pensamientos solo de amenaza y preocupación. Que nuestra preocupación sea adaptativa, enfocada a la acción y a la realidad. Eso es pensar con el corazón, es inteligencia emocional.